El día de hoy vamos a ver 5 sabias decisiones que debes tomar con tu dinero. Hola, mi nombre es Juan Sebastián Celis Maya y mi misión a través de este canal es ayudarte a que puedas alcanzar el éxito personal y financiero, convirtiéndote en la mejor versión de ti mismo. Así que si eres nuevo por acá, considera suscribirte. La primera decisión crítica que debes tomar respecto a tu dinero es cuál es la carrera que vas a elegir o la industria, cuál es la sección del mercado que deseas abarcar. La verdad es que muchas personas pierden la oportunidad de generar mucho dinero, mucha abundancia financiera solo por escoger la carrera equivocada, muchas veces simplemente pensando en que es la que da más dinero, pero luego después dándose cuenta de que no es lo que verdaderamente les apasione y por lo tanto no rindiendo tanto como podrían. Así como a veces se tiene claro por ejemplo que a uno le gusta la tecnología, los computadores, las telecomunicaciones o lo que sea y luego hay como subsecciones que podríamos escoger en esto, en esto o en esto. En el mercado como tal existen muchas posibilidades y alguna de esas puede ser más rentable que la otra, alguna de esas puede brindarme a mí muchos beneficios que las otras. Entonces, la verdad es que sin importar si apenas vas a decidir qué carrera estudiar, si ya estudiaste una carrera y estás empezando a trabajar o vas a crear un negocio propio o si ya llevas muchos años de experiencia ya sea como empleado, como profesional independiente o como empresario, es fundamental saber que el camino que tomes todo desde el punto de vista del mercado tiene la posibilidad de llevarte hacia o lejos del éxito como tal. Número dos, una sabia decisión que debes tomar con tu dinero es realizarle un seguimiento detallado en todo momento a cada uno de tus movimientos de ingreso, de gasto, de préstamo, de pago, de lo que sea que pase con tu dinero, en tus ahorros, en tus inversiones, aumento en la rentabilidad, pérdida, ganancia... Cualquier cosa que ocurra, simplemente tú deberías poder realizarle un seguimiento. Saber cuándo ocurrió, desde qué cuenta ocurrió, qué implica para ti si es positivo o negativo y con base en esto poder tener una proyección de fortuna neta, saber exactamente cuáles son tus activos, cuáles son tus pasivos, cuánto debes en este aumento, cuánto es tu ingreso proyectable de aquí a un año, dos años, cinco años si siguieras en la misma situación. Lo mismo de tus pasivos, en cuánto tiempo podrías terminar de pagar las deudas si las tienes, cuánto necesitarías ganar si quieres conseguir cierto objetivo y muchas, muchas otras cosas. Esto, este seguimiento detallado, algunas personas creen que es por unos que otros gastos o por solamente los gastos que tengan que ver con negocio o únicamente los gastos personales o únicamente esto o únicamente lo otro. Esto debería ser total, abarcar la completitud de tus finanzas, porque justo así es como se pueden analizar posteriormente esos datos. Es decir, el beneficio no es en escribirlos, sino en luego analizarlos, darte cuenta en qué se te va más dinero, de dónde provienen tus principales ingresos si tienes múltiples fuentes y la verdad es en qué categoría están principalmente las fuentes de salida de dinero que puedes posteriormente quizás controlar y mejorar en algún sentido. Y esto, la gente cree que en algún punto cuando ya son exitosos ya deben dejar de hacerlo, porque ya tienen el control, ya tienen la experiencia, ya tienen el conocimiento, ya saben que no van a gastar tanto dinero en esto, ya saben que en esto pueden armar el gasto mensual, etc. Y la verdad es que no es así. Sin importar cuántos años tengas de experiencia financiera, este seguimiento siempre te va a dar nuevas ideas, nuevas perspectivas y mejores decisiones podrás tomar con base en la información de estos reportes. La decisión sabia que puedes tomar con tu dinero número 3 es ahorrar e invertir sin importar la cantidad. Si tú en estos momentos te estás ganando 100 dólares mensuales, pues ahorra así sea 10 dólares mensuales. Si por ahora no puedes invertir, quizás tengas la concepción de que seguramente necesitas miles de dólares para invertir o conocimiento para comprar y vender acciones en la bolsa o alguna cosa de esas, pues estás totalmente equivocado para invertir, realmente se necesita muy poco dinero. Hay cuentas de inversión que se pueden abrir hasta con 5 o 10 dólares, no importa el monto, también depende del país, pero por lo general la barrera de entrada es un poco limitada, está muy disponible para todo el mundo. Y en cuanto a invertir, hay diferentes niveles de riesgo, diferentes tipos de producto, no todos implican que tú necesites un conocimiento. Hay fondos mutuos, fondos de inversión colectiva, hablamos de cuentas fiduciarias o invertir en fondos inmobiliarios. Bueno, hay cantidades de cosas, además de en sí como tal ahorrar dinero, que pues muchas veces y de esto vamos a hablar más adelante, pues implica simplemente guardar dinero con un objetivo en particular, ojalá con que ese dinero esté creciendo en todo momento. Pero siempre y sin importar cuánto ganes, deberías separar una parte de tus ganancias para este ahorro e inversión y ponerte la meta y fijarte la meta de que tanto estés ahorrando como estés invirtiendo y aprendiendo cómo invertir y qué estrategias para invertir existen. Número cuatro, planear todo con detalle. Cada compra que supere cierto monto, tú sabrás cuál, probablemente $500, $1000, $2000, debe ser proyectada, planeada. Nunca debes comprar algo que tenga un alto valor inesperadamente, impulsivamente, sin haberlo pensado en algún momento, sin haberle dedicado tiempo. Es más, idealmente debe pasar al menos un mes antes de una compra de estas, de manera que tú analices si tu flujo de caja se puede adaptar, ya sea a la nueva obligación si te vas a endeudar para comprar esta cosa, o al nuevo gasto, ya que va a disminuir tu fondo disponible como tal para cualquier otra cosa que necesites. Todo lo que vayas a comprar, que tenga un monto importante, debes proyectarlo. Y para esto también es importante tener ese seguimiento de ingresos y gastos, porque muy seguramente si tú tienes la proyección y tienes la idea de gastar, digamos, $2000 en cualquier cosa, por ejemplo en un computador o en unas vacaciones o en algo así, pero tú además en el software que haces, por ejemplo, el seguimiento en la aplicación del celular o hasta en el cuaderno si lo anotas en cuaderno, sabes que, por ejemplo, para el otro mes tienes que pagar el seguro del auto que es cada año, o los impuestos de tu negocio que también es cada año, los impuestos de tu casa. Probablemente con base en eso sepas que en realidad tu capacidad adquisitiva se reduce un poco y que quizás podrías ponerte en problemas financieros si tomas esa decisión, así que es mejor analizarlo un poco más calmadamente y ver si realmente tiene sentido o no. Finalmente, quizás una de las decisiones más importantes respecto a tu dinero que puedes tomar es por un lado tu casa y por otro tu carro, tu automóvil. Muchas personas simplemente piensan que tener casa propia es una inversión, siempre, y que pagar alquiler es desperdiciar el dinero, y la verdad es que no siempre es así, especialmente desde el punto de vista tributario. Está bien que tener casa propia se siente muy bien, pero la verdad es que implica muchas cosas, sobre todo desde el punto de vista de comprar. El costo de comprar una casa en sí de la escrituración, de en sí la parte legal de consolidar la compra tiene, la verdad es que es un monto bastante elevado, por un lado. Por el otro, adquieres una obligación en algunos países es mensual, en otros es anual, de pago de impuestos. Por el otro, si se daña el techo simplemente tienes que repararlo y te puede costar 3 mil, 5 mil dólares o quién sabe qué cantidad. Lo mismo con las tuberías, eres responsable de cualquier reparación que haya. Definitivamente es una responsabilidad que debes asumir a partir del momento en que la adquieres, fuera de que estamos hablando de una cuota inicial. Por lo tanto, no es para todo el mundo. Muchas personas realmente que tienen un buen flujo de caja, ingresan buen dinero, saben que pagando arriendo no tienen que preocuparse de todas las otras cantidades de dinero que tendrían que depositar en una casa propia, con la cual pueden recuperar esa rentabilidad si viven en ella al menos entre 10 y 20 años según lo demuestran diferentes estudios. Mientras tanto, con el dinero restante lo invierten y lo multiplican a través de otros modelos de negocio. No estoy diciendo que tener casa propia sea una mala idea, de hecho si quieres puedo hacer un video más adelante explicando todos los detalles sobre cómo tomar la mejor decisión al respecto, pero la verdad es que muchas personas simplemente por ir ciegamente pensando en que tener casa propia es la mejor solución, y es la mejor idea sin importar nada, pierden mucho dinero, pierden muchas oportunidades, el costo de simplemente tener el dinero atado y amarrado en esta casa durante varias décadas, y se limitan de no poder hacer otras cosas a nivel financiero por simplemente tener esta responsabilidad. Lo mismo cuando hablamos de un automóvil y cuando hablamos de por ejemplo comprar un automóvil nuevo que puede costar muchísimo más que uno usado así tenga uno o dos años, o cuando una persona se compra un automóvil usado para ahorrar algo de dinero y resulta que tiene que pagar cantidades de dinero en reparaciones o en arreglos o en mantenimientos costosos simplemente porque ya muchas de las cosas que pues llegan a su ciclo de vida simplemente necesitan un cambio. Entonces pues esto es de pensarlo conscientemente, de hacer todos los números, hacer todos los cálculos, asesorarse muy bien y realmente tomar una sabia decisión, porque tomar una decisión emocional o rápidamente sin pensar en las consecuencias a largo plazo que puede haber realmente te puede salir bastante caro. Así que eso es todo por ahora y espero que te haya gustado este video, si fue así entonces sé que te va a encantar un material avanzado en todo lo que tiene que ver con el éxito personal financiero, como tener la mentalidad de una persona que toma excelentes decisiones con el dinero y es capaz de crear ingresos pasivos, alcanzar la libertad financiera y realmente estar en las industrias o mercados que más pueden generar utilidades proyectando y viendo cuáles son realmente esas oportunidades para poder aprovecharlas en el momento preciso. Para conocer todos los detalles sobre este material te voy a dejar el enlace en la descripción para que le eches un vistazo. Te agradezco mucho y nos vemos en la próxima. Un abrazo.